En los campos de mi Andalucía, los campanilleros en la madrugada, me despiertan con sus campanillas y con sus guitarras que me hacen llorar. Me despiertan con sus campanillas y con sus guitarras que me hacen llorar. ¡Gracias! En la noche de la nochebuena, bajo las estrellas en la madrugada, los pastores con sus campanillas, adorando al niño que ha nacido ya y con devoción. Van tocando San Juan Papanderos, cantando las coplas al niño de Dios. Van tocando San Juan Papanderos, cantando las coplas al niño de Dios. La noche de la nochebuena en mi Andalucía, por la madrugada, todo el cielo se cubre de estrellas, pues saben que el niño ha nacido ya. Y con gran amor, yo le pongo a cantarle conmigo, con campanilleros, con gran emoción. Con gran emoción, con gran emoción. Le cantamos los buenos deseos, de paz y ventura, de vida y amor.